Dios les bendiga mis hermanos tenemos otro día de servicio aquí desde Toronto, les saludamos mi nombre es Ernesto Vidal, Pastor Ernesto Vidal para los hermanos que no me conocen está un gran número de personas entrando que bueno, la verdad creo que entraron 250 realmente todavía no hemos hecho nada necesitamos alcanzar a millones pero es algo, y gloria a Dios por eso y queremos seguir haciéndolo así que comparta las enseñanzas si es que le alimenta si es que le sirve es la palabra de Dios y hoy vamos a ver la palabra de Dios estuvimos orando hace unos minutos y les traje un espejito es de mi esposa es que nosotros venimos de familias de narcisos y entonces tenemos muchos espejos y este, como yo ya estoy usando anteojos no me veo bien, pero cuando tomo este espejo se me ven toda, todo el pedigrí vengo de casa de pastores pero no alemanes si no parece que de de dálmatas, dálmatas parece que esos perritos que tienen manchitas por todos lados pues solo con este espejo puedo saber si me he afeitado bien o no o que me falta o me falta arrancarme algunos pelos por ahí si estoy bien peinado si estoy con el cuello torcido solo con este espejo puedo hacerlo y para los que no saben tenemos un espejo que es el espejo de la palabra al cual vamos a ir hoy para vernos bien el problema con esto es que si yo que siempre estoy despeinado porque el peine y yo no nos llevamos bien y desde chico este siempre he sido pelucón mi esposa también somos la casa de los pelucones si yo me veo y veo aquí que estoy un poco despeinado y no me peino pues voy a permanecer despeinado y ahí está el problema la biblia también es un espejo como este aquí se ve diferente que este acá estoy más cabezón aquí no ok entonces hoy quiero llevarlos al espejo de la palabra vaya conmigo a Santiago capítulo 1 voy a dejar este espejo por aquí al verso verso del 23 24 y 25 porque aunque hoy día vamos a hablar de las características de un verdadero discípulo de Jesucristo pues va a tener que verse en el espejo para ver si está despeinado como discípulo porque si usted se miente a sí mismo que es lo que la iglesia religiosamente hace tú le preguntas a la gente ¿usted es cristiano? te dicen sí, yo soy cristiano ¿usted es un discípulo de Jesucristo? te dicen sí, yo soy un discípulo de Jesucristo este es como que yo me he visto al espejo estoy tremendamente despeinado no me he cortado el pelo pero tú me dices ¿está en orden su cabello, pastor? y yo te digo ¡sí! yo tengo un pelo parado así ¿qué estoy haciendo? me estoy engañando a mí mismo y la palabra es bien clara y vamos a leerlo Santiago capítulo 1 verso del 22 al 25 cuando lo tienes y dices ¡amén! dice porque no hemos venido aquí solamente para escuchar la palabra usted viene religiosamente todos los domingos a escuchar la palabra de Dios usted escucha la palabra de Dios durante la semana en las prédicas pero la Biblia no dice que seas un escuchador dice el 22 no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos tú puedes venir por 33 años como yo a la iglesia y escuchar la palabra y no ponerla por obra y lo único que hiciste es gastar gasolina lo único que hiciste es perder tu tiempo y te estás engañando y te estás engañando a ti mismo dice eso tu palabra dice eso tu Biblia lo voy a leer otra vez no solo escuchen 22 la palabra de Dios tienen que tienen que significa que es un mandato tienen que ponerla en práctica de lo contrario de lo contrario solamente solamente se engañan a sí mismos 23 pues si escuchan la palabra pero no la obedecen di conmigo no la obedezco sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas de como eres me vi con el pelo parado despeinado pero digo no no estoy despeinado y todo el mundo me ve despeinado mi pelo da mal testimonio te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres pero si miras atentamente di conmigo debo mirar en el espejo de la palabra debo mirarme atentamente pero si miras atentamente 25 en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces dios te bendecirá por tu obediencia dios no te bendice por ir a la iglesia dios no te bendice por ayudar a la iglesia por obras nadie va a ser salvo dios te bendice por tu obediencia 26 si afirmas ser religioso en otra versión dice si te crees muy santo pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada 27 la religión pura y verdadera a los ojos de dios padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa mira que interesante lo voy a volver a leer desde el 26 si afirmas ser religioso no es eso lo que hemos hecho desde que estábamos en la iglesia tradicional yo voy a la iglesia yo soy bueno yo no dejo de ir a la iglesia los domingos yo le hago bien al prójimo yo 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 en mi caso salíamos de la iglesia y después nos matíamos unas borracheras profundas andábamos con más de una mujer fornicando y adulterando fumaba drogas y me alcoholizaba pero iba a la iglesia porque en el tiempo que yo quise ser sacerdote iba a los convivios de San Agustín allá en Lima con el propósito iba a una escuela italiana donde nos empujaban a ser sacerdotes tengo amigos de la promoción de mi hermano que son sacerdotes y pues queríamos algo de Dios pero no vivíamos la palabra de Dios y acá lo que Dios está diciendo si te ves en el espejo de la palabra y ves que estás despeinado o ves que tienes problemas o no te has lavado la cara o ves un feo corazón en ti ¿qué tienes que hacer? bueno llevar esa palabra y ponerla por obra no es suficiente venir a la iglesia no es suficiente escuchar prédicas y si consideras que eres una persona religiosa yo pues en esa versión dice se cree muy santo si afirmas ser religioso se cree muy santo pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada ¿te has puesto a pensar por qué el mundo latino es tan charlatán? tiene novelas bla 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 todos los que escuchamos es bla 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 hablamos mal maldecimos somos hipócritas hablamos cosas frente a las personas y a la espalda hablamos otra todo eso va en contra de tu religión si tú piensas que eres una persona que pues se cree santo ¿no? y si fuimos santificados por Jesús el sacrificio de él no el nuestro dice si no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada si tu religión y la mía no vale nada porque no sé controlar mi lengua ¿qué significa eso? que estoy perdiendo el tiempo que lo que estoy haciendo aquí no vale de nada y lo que tú viniste a hacer a la casa de Dios no vale de nada la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa no dejar que el mundo te corrompa ¿qué significa eso? que yo no voy a vivir como vive el mundo la realidad de la iglesia hoy es que tenemos un pie en las cosas del mundo y otro en las cosas de Dios y si tú quieres vivir de esa manera y yo voy a vivir de esa manera no me sirve de nada esto es la palabra de Dios a través de la palabra de un pastor no es la palabra del pastor para que tú te sientas mal esta es la palabra del pastor de pastores ¿ok? ahora la prédica de hoy tiene que ver con las características de un verdadero discípulo ahora si tú te ves en el espejo y no ves un discípulo ¿vas a seguir caminando como que si lo fueras? ¿o van a haber cambios en tu vida? ¿van a haber cambios en tu vida? tienen que haber cambios en tu vida porque si no te estás engañando a ti mismo puedes hacer todo el dinero que tú quieras aquí en la tierra puedes tener todos los carros que tú quieras todas las casas que tú quieras puedes desarrollar todas las carreras que tú quieras tu hijo terminará siendo el mejor jugador de fútbol de esta nación y puede lograr las tremendas trofeos y ser mejor que Messi pero si no tiene a Cristo no le va a servir de nada y ahí está el problema te va a engañar a sí mismo entonces hay que enseñarle a nuestros hijos que lo que se aprendemos aquí hay que ponerlo por obras ¿verdad? nosotros tenemos que amarlos tenemos que cuidarlos ellos tienen que honrarnos a nosotros no es opcional ¿ok? mire Mateo 28 aquí no sé en tu Biblia pero aquí 28 verso del 19 del 18 al 20 Mateo 28 capítulo 28 versos del 19 al 20 aquí está hablando Jesús ni para decir que el pastor porque la gente se enoja conmigo cuando leo lo que Jesús dijo ahora eso es una distracción que el enemigo le pone a la gente lo hizo lo hizo también en el tiempo de los de los apóstoles y en toda la época de la iglesia como distracción para que la gente se enfocara en Pablo y lo metiera a la cárcel pero Pablo no estaba hablando estaba hablando Jesús a través de la boca de Pablo entonces en lugar de poner tu mirada en mí pon tu mirada en lo que Jesús te está diciendo Mateo 28 19 al 20 vamos a hablar de las características de un verdadero discípulo de Cristo y qué significa ser un discípulo y qué no es un discípulo ok Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Jesús después de su muerte y resurrección en la resurrección Dios le dio toda autoridad sobre el cielo y la tierra y él se la dio en el 19 a sus discípulos a la iglesia al día de hoy nosotros tenemos la autoridad por lo tanto vayan y hagan discípulos ahí no dice por lo tanto si ellos quieren que sean discípulos por lo tanto vayan y si ellos tienen ganas de ser discípulos no dice eso dice que yo estoy acá para hacerte un discípulo si no te gusta ese es problema tuyo no vas a entrar pero el trabajo que Dios me comendó a mí como pastor es hacerte un discípulo si no quieres ser discípulo no deberías estar acá te voy a explicar por qué si tienes más interés en tu teléfono en estar comunicado con la gente que estar comunicado con Dios no deberías estar acá porque estás perdiendo tu tiempo y es irrespetuoso cuando tus hijos te hablan Lupita ¿te gusta que te escuchen o te gusta que estés en el teléfono? ¿qué sientes cuando estás hablando tú y ellos están en su teléfono? ¿se siente como? ¿qué sientes tú Sandrita? y respeto ¿y en la iglesia es diferente? ok cuando yo hablo tenga respeto se lo digo de parte de Dios con todo el amor posible porque si usted me habla a mí por consejería y yo estoy metido en mi teléfono salvo que esté usando su teléfono para la palabra de Dios y no estoy hablando con usted allá lo estamos haciendo incluso estamos haciendo un aviso donde le decimos a la gente guarde por favor su teléfono salvo que lo vaya a usar para la Biblia y acá están todas las Biblias y si usted está haciendo eso no estoy hablando con usted pero allá nos hemos dado cuenta que la gente está en TikTok mientras nosotros hablamos ¿y qué ha pasado? que la iglesia de los pastores nos hemos callado por mucho tiempo yo ya no me callo si usted es irrespetuoso yo lo que sé si usted es irrespetuoso será mejor que cambie y si no quiere cambiar es su problema se va a perder eternamente y yo lo sé ¿por qué lo sé? porque tenemos que lidiar con espíritus inmundos que hablan y yo sé bueno ¿de dónde vienen? de Canadá es Wonderland esa es la razón porque la gente se está manifestando en las iglesias ¿sabes por qué se está manifestando que no pasaba antes en la mayoría de iglesias? porque eso le está diciendo a la gente hay un mundo espiritual dentro de la gente ya sea del Espíritu Santo o del lado del enemigo y la pregunta es ¿de dónde viene ese Espíritu Santo? del cielo ¡ah! al cielo pero cuando hablan los demonios a través de la gente ¿de dónde vienen? ¿de Canadá más Wonderland? ¿de dónde viene? del infierno ¡ah! infierno así yo le prediqué a mi padre porque había tanta arrogancia en él y se estaba muriendo y ese es el problema de la arrogancia del día de hoy que no le puedes predicar al arrogante porque no tiene interés en escucharte y los pastores de hoy es que se van y se va la plata a mí me importa un pepino si se va la plata porque aquí a mí el que me ha bendecido y me ha vuelto a bendecir allá ha sido Dios y lo sigo haciendo o sea yo no dependo de la plata de nadie yo dependo de la bendición de Dios eso dice la escritura el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús ¿comprende eso? entonces esa es la razón por la que nosotros no debemos tener temor de predicar si nos quitan las cosas si nos quitan el dinero si la gente no diezma si la gente no ofrenda ya habrá quien lo haga es más Dios me lo ha demostrado a mí y en los dos años que estamos trabajando allá para algunos que dicen los pastores no trabajan alguien me dijo los pastores no trabajan no trabajan los pastores no, no le dije sí hermano y dígame una cosa ¿usted se ha dado cuenta que la iglesia le da de comer a los pobres? sí ¿y cómo? si los pastores no trabajamos le digo hermanito ¿de qué cuenta sale el dinero que le da de comer a los pobres? ¿de qué cuenta sale el dinero que le paga los estudios a las personas? ¿de qué cuenta sale el dinero que le paga a gente que no puede venir porque no tiene dinero para moverse? el bus el taxi porque en la noche no puedes mandar a alguien en el microbus tienes que pagarle para un taxi para que regrese a su lugar si viene de muy lejos ¿de qué cuenta sale hermanito? de la cuenta de la iglesia ¿y cómo hay cuenta de la iglesia si no ha habido un pastor trabajando? wow dígame ¿dónde quedan esos árboles para plantarlos y sacar los billetes de 50 pues de las hojas? pero son tan tontos al pensar ¿no? porque tratan de minimizar ¿sabes quién minimiza el trabajo de un pastor? el diablo la Biblia dice todo lo contrario la Biblia dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas de Jesús el que minimiza el trabajo de un pastor no entiende nada de las cosas de Dios piensa que es Dios piensa que es más grande que Dios y piensa que todo el resto yo vengo de una familia con mucho dinero también tenía un padre que era creído pensaba que porque tenía dinero era mejor que el resto nunca iba a la iglesia ¿sabes por qué no iba a la iglesia? porque era más grande que Dios hasta el día que le vino un cáncer general y ya no podía hacer dinero y ahora se dio cuenta quién realmente le había dado el dinero y quién a quién realmente tenía que rendirse y tuvo que rendirse no en la iglesia porque hasta mandaba los diezmos a la iglesia llévalo tú le decía a mí nomás yo vengo de casa de arrogantes reconozco un arrogante pero a kilómetros de distancia y los arrogantes de este país y los arrogantes de mi país son arrogantes con dinero ajeno porque el dinero que tú tienes no es tuyo le pertenece a Dios y muchos arrogantes allá afuera están acumulando riqueza la Biblia dice para estos días ya empecé yo a orar a Dios que el dinero del arrogante permanezca a los pies míos para hacer la obra de Dios porque en el momento que empezamos nosotros a viajar empiezan a pensar ¿con qué dinero se fue el pastor? ¿estuvo en San Diego en una campaña? sí con el dinero que nos dio Dios ni mi esposa ni yo sabemos cómo llegamos a Madrid y cómo llegamos a San Diego solo les puedo decir que llegamos a San Diego y estamos de regreso y ahora en septiembre me voy a Lima y usted no me pagó el boleto si mi Dios no bendice ¿quién nos está bendiciendo? y gloria a Dios por eso y ahora le vamos a levantar campaña en dos años para los que minimizan a los pastores la palabra de Dios dice que si usted hace el trabajo para Dios hermosos son sus pies para los que llevan las buenas nuevas de Jesús para los que no tenemos miedo a predicar las verdades aunque a usted le moleste y si le molesta qué bueno no deje de venir porque a lo mejor en esa molestia usted realmente algún día cambie y Jesús realmente cuando usted se humille eso es lo que Dios está buscando mi padre nunca lo pudo hacer ¿por qué? porque el dinero hizo lo que se llama el engaño de las riquezas estaba más interesado en la ropa en verse bien en las corratitas nuevas en los carros nuevos en que la casa se viera bonita que realmente en que él verse bonito en su interior pero por la misericordia de Dios y por la oración de un hijo ese padre se arrepintió al final de sus días se murió y se fue con el Señor nunca deje de predicarles a sus familiares porque son arrogantes y eso me ha ganado a mí el odio de los míos pero yo lo seguiré diciendo yo vengo de una casa de arrogantes que necesitan arrepentirse porque si no se van a perder ¿está usted dispuesto a perder a su padre a su madre a su hermano a su hermana y decirle la verdad el amor de Cristo porque si nadie le hubiese dicho eso a mi padre me decía a mis hermanos nadie le habla así a papá Jesús sí Jesús se dirigía a los fariseos le decía fariseos hipócritas entonces mandaba gente para perseguirlo y matarlo que Jesús tenía que ir que es un fariseo hipócrita es alguien que dice ser cristiano pero su vida no representa un cristianismo por consiguiente sus hijos no lo siguen por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis o sea si usted piensa que es un discípulo vayamos a ver en la escritura que es lo que realmente es un discípulo primero nosotros estamos aquí para ser discípulos de ustedes si usted no lo permite ese problema es tuyo usted se va a perder por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones todas las naciones lo incluye a usted incluye esta nación sí señor mandato de Jesús bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ya se bautizó usted que bueno es mandato de Dios Jesús habló aquí enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les he dado ahora te hago una pregunta ¿cómo un pastor te enseña a ti si eres un rebelde sin causa? ¿te amarro? no, no voy a hacer eso no lo puedo hacer ¿cómo te enseño tú si nunca vienes a la iglesia? ¿no te gusta esta iglesia? hay miles allá le acabo de decir a Adam Adam aquí predicamos en español todos riantes lo hacíamos en inglés vete a otra iglesia déjala trabaja gracias por tu trabajo lo agarré al hombre le di un abrazo ahora ve y busca antes de que sea demasiado tarde ¿es bíblico lo que le dije? él no se ofendió me agradeció ahora que lo vaya a hacer ya es responsabilidad ¿de quién? de él yo vengo a predicar la responsabilidad es tuya si lo haces o no no es mía por eso a mí ya no me importa los labels que me vengan a poner porque el diablo simplemente va a seguir tirándole basura a los factores porque saben que estamos predicando el evangelio que va a llevar a la gente a la salvación a muchos los vamos a tener que arrancar del infierno dice la Biblia porque van camino al infierno y han sido engañados como fue engañada mi familia hasta el día de hoy por el engaño de la riqueza pisaron el engaño de la riqueza y no tenemos plata Dios tiene que estar con nosotros eso decía mi padre así mi tío mi hermano de mi padre no fue por el mismo camino porque cuando fui a predicarle le dijo a mí no me hables de eso tío tú necesitas saber de Jesús no a mí no me fui a Caracas a verlo porque vivía en Caracas y se metió 10 vasos de whisky me dijo ¿qué pasa? te has convertido en este tío de Jehová le dije no yo no veo le dije tío tú necesitas a Jesús no a mí no me hables de esas cosas bueno el día que se moría llamaron a mi hermana porque mi prima también en la época buena de Venezuela donde había abundancia es donde más gente se pierde porque creen que porque tienen abundancia Dios está con ellos y se olvidaron de que el mismo diablo le dijo a Jesús si tú me adoras si tú haces como yo quiero yo te doy todo eso que está ahí ¿cuántos se acuerdan de eso? o sea el diablo también te puede bendecir y vas a ser engañado como fue engañado en mi familia por eso yo predico esto todo donde voy me odian por eso pero lo voy a seguir predicando porque es una verdad el diablo quería comprarse a Jesús con todo lo que él decía que era de él mentira la biblia dice que le pertenece todo a Dios o sea cuando tú caminas con un bolsillo lleno de dinero el dinero que yo me llevo para Perú el dinero que yo traigo para acá el dinero que muevo en la iglesia no me pertenece a mí le pertenece a Dios es una herramienta para hacer la obra de Dios entonces mi tío mientras moría que no permitió que le predicara el evangelio que también se burlaba mucha gente viene en las iglesias y se sigue burlando sigue minimizando la obra de Dios tenga cuidado no le vaya a caer un cáncer tremendo o caer en problemas tenga cuidado porque yo si puedo sentir lo que el Espíritu Santo me dice de las personas hay mucha hipocresía en el pueblo de Dios muchísima hipocresía entonces que haga bueno venga a la iglesia y arrepiéntase humille ese día señor soy un hipócrita cuando estoy al frente hablo una cosa cuando estoy de espalda hablo otra eso es un hipócrita y Jesús se dirigió a los fariseos y le dijo fariseos hipócritas claro porque cuando estaba Jesús le decían maestro bueno maestro bueno hemos tenido gente en la iglesia pastor hermano pastor yo en mi cabeza decía ni tu hermano ni tu pastor y hay gente que se ofendió en Lima cuando le dije yo no soy tu pastor aquí lo comprueba si yo no puedo ser discípulo de ti yo no soy tu pastor tú simplemente vienes a una iglesia donde está un pastor tratando de hacer la obra de Dios y discipularte pero eso depende de que si tú lo quieres ¿por qué? porque el evangelio no es una imposición lo tenemos que seguir predicando y cuídate porque los que caminan en la carne buscan las cosas de la carne pero los que caminan en el espíritu y para ser salvo necesitas caminar en el espíritu buscan las cosas del espíritu ¿qué buscas tú? ¿te interesa más tu carrito? ¿te interesa pasar más tiempo con tus amiguitos que en la presencia de Dios? ¿te interesa más hablar de otras cosas que la palabra de Dios? ¿te interesa saber más cuánto dinero hay en tu cuenta de banco? bueno tú caminas en tu carne y no estás caminando en el espíritu porque si caminaras en el espíritu habrían frutos en tu vida tus hijos se van a perder si es que no vienen a Cristo nadie Jesús es el único camino a la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él si tú no te humillas si no te rindes y si no bajas la guardia y pones la narina en mi piso se llama humillación eso no va a suceder y los tuyos se van a perder mi tío fui a buscarlo su cuarto y de arranque me dijo a mí no me hables de esas cosas borracho mujeriego y llegaba con una mujer diferente todos los años era un gran señor porque también tenía plata oh tenía negocios en Caracas tenía joyería vivía con regalos todos los años wow gran señor esa es la mentira del diablo y yo quería decirle que no era un gran señor que necesitaba humillarse como cualquiera pero nadie se atrevía a decirlo porque somos tan buena gente y tenemos que ser políticamente correctos Jesús no él sí se iba a atrever a decirle hey pariseos hipócritas era mejor que se arrepientan de esa hipocresía si no se van a perder así háblele a sus hijos pero dele ejemplos dígale mi hijito mi hijita dígale la verdad yo le he pedido a Dios que los demonios empiecen a manifestarse y hablar con la gente para un día traer uno manifestado como hacen allá en Bolivia en el ministerio del hermano Huachaya y le dice ¿qué quieres hacer con ellos? y el demonio dice los odio los quiero matar y la gente anda caminando en su vida como que si no existiera un mundo espiritual como los pitufos hay un enemigo que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar vivimos tontamente cuando Dios quiere que realmente estemos despiertos que estamos siendo engañados por cosas que hemos permitido ser engañados y por eso dije señor pero si la gente piensa que son discípulos entonces la única manera de que sepan de que no lo son es lo que dice el espejo de la palabra ¿te atreves a saber si eres discípulo o no? ¿quieres saberlo? bueno vamos a la palabra nos conviene porque si tú crees que eres algo que no eres entonces hay un problema es como ser un homosexual metido en un closet he conocido homosexuales que estaban contra su voluntad de la necesidad de estar con otros hombres y entonces se casaron con mujeres ¿tú sabes el daño que hicieron? porque de pronto tuve un amigo muy cercano homosexual que jamás te ibas a dar cuenta que eres homosexual no tengo nada en cuanto a los homosexuales Jesucristo los ama pero necesitan arrepentirse cuando yo me arrepentí de mi pecado también y no de homosexualidad sino de adulterio entonces todo el mundo necesita arrepentirse si yo lo hice tienen que hacerlo también ellos entonces esta persona se metió no había manera que supieras que era homosexual porque jugaba fútbol con nosotros era cinta negra en karate peleábamos en la calle con otras personas no había manera tenía barba pelos en las piernas no se movía raro hasta que un día nos dimos cuenta que éramos sexual desapareció del mapa porque se dio cuenta que ya mis hermanos éramos tres varones nos dimos cuenta que éramos sexual y fue y se casó y tuvo un hijo con una mujer para que tú veas el daño que nos hacemos a nosotros cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y Jesús dijo no lo hagan ahora obviamente ese niño tuvo que vivir sin madre porque de pronto cuando él sabiendo lo que estaba haciendo y sabiendo que no que no le atraían mucho las mujeres tuvo relaciones con una mujer y lo que hizo es dañar a esa familia y si tú crees que Dios le va a contar eso y lo muy bueno y lo va a aplaudir pero nosotros hacemos lo mismo muchos se han casado con ustedes por la razón incorrecta los han dañado si señor si han dañado ellos si señor han dañado sus hijos si señor o sea el ser honesto consigo mismo no es opcional si yo no soy honesto conmigo mismo soy un hipócrita y un mentiroso y voy a dañar a un montón de gente ¿cuántos están de acuerdo con eso? allá en Lima veo montones de mujeres dañadas por un mentiroso otro mentiroso alguna mentirosa y un día dijo sí me voy a casar con ella se pusieron frente a un sacerdote y dijeron sí en la salud en la muerte en la enfermedad sí sí mentira ¿y qué hicieron? destruir familias ¿Jesús los va a aplaudir? por eso los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos porque el mentiroso ocasiona un montón de daño ¿te mintieron alguna vez los hombres? ¿te hicieron daño? ¿te hizo daño tu marido? ¿tu mujer? ¿tus hijos? sí señor te hicieron más daño de lo que piensas a veces que a veces estamos medios entumecidos ya por el dolor que ya ok lo pusimos de lado pero el dolor sigue estando ahí y lo vas a ver cuando el Espíritu Santo venga a tu vida por eso lloramos tanto yo me preguntaba ¿por qué cuando vino el Espíritu Santo por primera vez en mi vida lloré tanto? cuando yo era machote esos que no lloran ¿por qué estaba llorando tanto? porque el Espíritu Santo te lleva a la verdad tuya y en esa verdad cuando el Espíritu Santo vino lo que vio fue un destrozar de mi alma por la familia en la que había crecido la familia dice oh está hablando mal de su papá no yo está hablando de un excelente padre pero lo malo es malo eso no es hablar mal es decir verdad si mi padre hubiese sido un asesino y yo decía mi padre fue un asesino estoy en la cárcel estaba hablando mal no fue un asesino y estuvo en la cárcel no, no estuvo en la cárcel mi padre pero si era adúltero era adúltero ¿por qué en la iglesia se habla y Jesús decía hipócrita? los estaba insultando no les estaba diciendo esa hipocresía te voy a hablar te amo tanto que te voy a decir las cosas tal como son porque eso es el verdadero amor ¿para qué? para que fueran a su casa y meditaran oh mi uniforme de fariseo me va a hacer entrar al cielo no mi gran iglesia que he levantado que se llama sinagoga como le llaman sinagoga lo que fuera me va a llevar al reino de los cielos no lo único que Jesús anda buscando es que tú y yo nos humillemos pero para humillarse necesitas admitir error y admitir errores de valientes y por eso la Biblia dice que los cobardes no entrarán en los reinos de los cielos porque tu cobardía te va a mantener en el clóset como este muchacho y lo que hizo fue dañar un montón de gente y Dios no te va a aplaudir por eso si te dañaron si tu marido te dañó Dios no lo está aplaudiendo por eso al contrario porque muchos de ellos si sabían lo que quieren y sabes que muchas veces se meten mujeres por las cosas que tienen o plata o hombres con mujeres por las cosas que tienen hay gígolos ah no pero eso no puede haber sido mi marido no cobarde cobarde hombres y mujeres viva el daño como estamos destruyendo si somos tan buenos porque estamos destruyendo ese planeta destruyendo las familias porque nuestros hijos están creciendo sin padres si somos tan buenos algunos sin madres me dio mucha pena cuando mi hijo fue a ver una muchachita yo lo llevé hermosa la muchachita canadiense y lo llevé a los conciertos del TICF me dijo papá me gusta esa muchacha y le digo pero es mutuo si papá yo también pero mi hijo le he enseñado a escoger él no va a agarrar a mujeres por mini falda porque tiene bonitas piernas él me dijo no yo quiero una mujer que tenga temor de Dios eso es bíblico enséñele a sus hijos buscar mujeres y hombres porque tienen temor de Dios que es el principio de la sabiduría no por cómo se visten o porque bailan bonito porque por eso se casan hoy y por eso sufren y salió la segunda vez se fueron al concierto hermosa la niña la conocí me la presentó pero me dio mucho gusto que mi hijo tuviese los pantalones porque hoy en día se necesitan buenos pantalones y buenas bombachas en las mujeres ¿cierto? estamos viviendo días de cobardía y nadie quiere admitir sus errores y nuestros hijos están en estos pedazos están metidos en drogas están robando están haciendo de todo y usted está calladito y encima de culpa a Dios no hermano es mi responsabilidad así que yo estaba ahí llevando a mi hijo para que vea a la niña y sabía quería saber quién era y me dio tanto gusto pero tanta pena al mismo tiempo cuando me dijo papi fui a ver a esta muchacha su mamá la dejó solo para probarte que cuando tú haces un pacto con Dios y no es un pacto yo voy a servir a Jesús yo voy a dar mi vida a Pedro Jesús le dijo prácticamente shut up eso fue lo que le dijo porque de acá tres días me vas a negar señor daría la vida por ti esos son los cristianos de hoy no todos si no es usted no es con usted y me dio tanta pena que el hecho que una mujer haya dejado a su familia para irse con otro hombre a la Florida haya dañado tanto a una muchacha tan bonita que hoy estaba en drogas porque la madre la dejó y me dijo me gustó mucho lo que hizo porque no me dijo yo soy el chapulín colorado y entonces la voy a salvar me dijo papá ya no quiero verla porque ahora se está usando drogas cuando tú ocasiones daño a tu familia Satanás le va a traer la respuesta y si tú no fuiste ocasionante del daño a tus hijos te casaste con alguien y tú eres ese uno por consiguiente la solución va a tener que venir a través de ti no es tan simple como decir mi esposa lo hizo se fue con otro a Florida no ese hombre tiene que buscar a Dios y sus rodillas y sus ayunos y sus oraciones y sus prédicas porque hoy le tenemos miedo a hablar a nuestros hijos la verdad ¿sabe por qué? porque nosotros mismos no cumplimos con Dios hay algo que te dice ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no fornique si yo fornico? ¿y cómo le voy a decir a mi hijo que no robo si él me va a robar a mí? ¿y cómo le voy a decir a mi hijo que no tenga mujeres casadas? en mi casa nadie podía decirme a mí no te metas con una mujer casada porque mi padre estaba con otras mujeres aparte de la subida y no tenía la fuerza moral para poder decirme a mí no te metas con una mujer casada yo estuve así y por eso sirvo a Dios ahora es una de las razones mayores por las que sirvo a Dios que cometer el mayor error de mi vida al meterme con una mujer que ya tenía marido y hijo no estaría predicándote aquí no tuviese la hermosa esposa que Dios ha hecho de mi esposa tremendamente y el hijo que hoy sirve a Cristo o sea tus decisiones a veces dependen de un hilo de un hilo y muchos de nosotros hemos estado a punto de la muerte muchos de nosotros hemos estado a punto de la destrucción o entramos en la destrucción ¿qué debo hacer pastor? bueno si quedas tú ayuna tú ora tú pide perdón tú pero no te laves las manos porque el echarle la culpa a alguien que ocasionó dolor y destrucción en tu familia eso no va a traer salud solución a tu familia ¿comprendes? Cristo sigue siendo el mismo y si alguien se humilla eso es lo que menos hacemos queremos jugar a la religión para este tiempo ya la iglesia debería estar en los parques para este tiempo ya deberíamos estar predicando en las calles porque Jesucristo viene pronto y es lo que vamos a estar haciendo a partir de mediante septiembre después de la campaña de liberación ¿que nos van a tirar piedras? sí señor también lo hicieron con los apóstoles ¿que nos van a insultar? sí señor pero el evangelio es para afuera no para adentro y si nosotros no hemos podido ganar ni siquiera en nuestras familias es porque usted no sabe lo que es intercesión aunque va de los cursos de intercesión porque lo que Dios espera primero no es que usted aprenda un curso de cómo interceder primero su corazón tiene que estar preparado para interceder porque es un tema de corazón o sea realmente quiero ser un discípulo realmente para poder servir a Dios y aquí hay un mandato se me ha dado toda autoridad Jesús dijo en el cielo y en la tierra estoy leyendo del 18 19 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones lo que estamos haciendo en Lima a muchos no les gusta yo le digo contigo no estoy hablando yo ya no pierdo mi tiempo como antes bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñenle a los nuevos discípulos a obedecer di conmigo ¿debo ser enseñado? debo ser discípulo y debo obedecer todos los mandatos que les he dado ¿quién dijo eso? si tú eres discípulo ¿por qué no sigues eso? si Jesús fue el que habló no yo y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos esa es la razón por la que el Espíritu Santo no está en muchas iglesias ¿por qué? simple porque no están cumpliendo con esto ahora para que el Espíritu Santo regrese y pueda hacer su trabajo usted va a tener que hacer su trabajo yo estoy haciendo el mío te estoy predicando lo que Jesús dijo ¿tiene sentido? ok mira hoy en día te dicen amor es amor ¿cierto? oye el amor que habla de Dios en la palabra es de amor a su pueblo a sus hermanos el orar por tus hermanos no por todo el mundo Jesús hace una diferencia Marcos 8.34 cuando Dios hace un llamado hace diferencia entre multitud y discípulo Marcos 8.34 para los que creen que son pero no son ¿por qué? porque por sus frutos los conoceréis fruto es traer gente a Cristo y fruto es el fruto del Espíritu que tú le permites al Espíritu Santo cuando te reúnes a orar con tus hermanos cuando clamas cuando lloras por tu pecado 8.34 vamos a leerlo ¿lo tienes? entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo ahí hay dos grupos hay una multitud y hay discípulos ¿son todos discípulos? son todos multitud no señor porque ser discípulo tiene características para que se uniera a los discípulos por eso dice ganen traigan a la gente hagan de ellos discípulos tú eres multitud o eres discípulo y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tienes que abandonar yo voy a la iglesia cuando a mí me da la gana tienes que abandonar a mí no me cae bien ese pastor porque yo no estoy aquí por un payaso no tengo nariz de payaso yo no estoy aquí para no entendiste lo que yo hago acá aquí yo te estoy enseñando para que tú puedas entrar al reino de los cielos de la manera como Dios quiere yo no vengo a hacer un show aquí de todos los hermanos que hoy nos están escuchando la iglesia no es un teatro ni es un circo lo que nosotros traemos es el mensaje de Jesucristo para que si tú lo pones por obra como vimos al principio tú entres al reino de los cielos y si no no vas a entrar Dios sí quiere que entres pero hay algo que tú tienes que hacer si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme pastor tengo problemas toma tu cruz y síguelo pastor estoy enfermo toma tu cruz y síguelo pastor le tengo odio a las iglesias toma tu cruz y síguelo Jesús ya hizo lo que tiene que hacer el amor de Cristo no está en que yo te pase la manito ay no no te voy a hablar la verdad te voy a decir te voy a empezar a contar cómo era de qué largo tenía los cachetes el arangután que estaba en el arca de noé no para eso no estamos acá yo estoy aquí para poner mi dedo en las cosas que tiene tu alma que necesitan ser cambiadas para que tu alma sea pueda entrar al reino de los cielos porque tu espíritu va a volver al padre y tu carne se va a podrir se va a quedar aquí tu alma está en juego y ahí están tus emociones si eres una persona demasiado emocional tienes problemas porque eres un sub y baja a veces sí a veces no a veces busco a Dios a veces sí a veces no y la Biblia dice que el problema cuando tienes ese problema que en la mayoría de los problemas que tienen las iglesias hoy en las membresías es que tu corazón tiene problemas necesitas perdonar de verdad necesitas arrancarte raíces de amargura que ha sido transmitir allá a nuestros hijos necesitamos realmente rendirnos hermanos peleamos con Dios yo le acabo de decir a una persona en San Diego te quiere ayudar Dios y tú eres tu peor enemigo sabes que estar acá escuchando en cualquier iglesia el evangelio sea grande sea pequeño es un privilegio que muchos no han tenido el aprender de la palabra de Dios es un privilegio y gente como en mi familia escupía el privilegio escupía en la cara Jesús volvían como el perro a su vómito como la puerca a su charco dice la Biblia o sea Dios te quiere sacar de tu pecado te quiere santificar cuando te humilles y tú no quieres vivir en tu charco sabes que no tienes paz necesitas alcohol para dormir necesitas pastillas para dormir porque porque no tienes la paz de Cristo pero dice pastor yo soy discípulo así seguro y aquí estábamos leyendo el marco 8 34 entonces llamó a la multitud para que se unieran los discípulos había la multitud que tenía que ser discipulados y convertidos en discípulos y estaban los discípulos y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás es tiempo que los cristianos empecemos a entender que Dios nos quiere bendecir pero porque te aferras a eso los judíos son dueños de Costco y todos los sábados están en su iglesia aquí haces un poquito de dinero y ya eres gardel ya no necesito a Dios la mayoría gente que hemos visto en la iglesia vinieron desde cero Dios los levanta no lo vuelves a ver en la iglesia no ahora estoy trabajando los domingos pastor bueno ¿a quién sirven? no a Jesús sirven a mamón pero mamón es un demonio que te puede hacer perderte porque tienes amor al dinero ¿cómo sé que tienes amor al dinero? porque no lo sueltas no lo das le hice le di un ejemplo allá a la iglesia le dije al hermano hermano tu esposa sí la amas sí pastor la amas sí ok te doy 10 mil dólares para que me la prestes hoy día en la noche no pastor 20 mil 100 mil no pastor digo ¿sabes por qué no me la das? porque la amas de verdad porque ahí en unos videos de YouTube le dijeron en España a una muchacha tu novio sí lo dejaría por 10 mil dólares uh 10 mil primero le preguntaron al varón no sé si has visto los videos le dijeron al varón tú por dinero no, no yo la amo de verdad le dijeron a ella ¿no? y por 10 mil 10 mil te doy la mitad la mayoría de gente que no cumple con Dios es porque ama el dinero no lo va a soltar el que ama no suelta pero ¿sabes por qué es tan grave eso? te contaba a porque en su mente creen que ya hacen lo suficiente para Dios pero tú no decides el discípulo sigue no decide el que decide no es discípulo es multitud lo que le quieren decir a Jesús cómo tiene que hacer las cosas señor usted tenga o no tenga Dios espera que usted le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios porque si no se convierte usted en un ladrón y usted tarde o temprano yo le pregunté a la iglesia mi padre hacía tanto dinero se vio mucho más dinero que la mayoría de gente la gente que rodeaba a mi padre más bien venía a pedirle dinero y de pronto se cayó todo ¿sabes por qué se cayó todo? porque en la Biblia te habla de alguien que destruye lo que Dios te da entonces cuando tú crees que estás bien porque ese es el error pero la Biblia dice cuando digan paz y seguridad ¿qué es lo que va a pasar? ten cuidado cuando escuches por allá paz y seguridad allá vino el hombre trae paz el mismo anticristo que está viniendo y la gente va a decir uy ahora sí vamos a tener paz y seguridad o sea que si tú crees que lo que está pasando ahora no es bíblico te equivocas la razón por la que tenemos guerras y rumores de guerras es porque va a llegar un momento que va a llegar un tipo que va a decir sí yo voy a arreglar el problema y va a hacer pacto con el pueblo judío y van a decir paz y seguridad wow por fin tenemos paz y seguridad y es el inicio de la destrucción bueno ¿cómo es en una familia donde entraba tantísimo dinero no te voy a decir números pero mucho más de lo que tú piensas porque trabajábamos con los Estados Unidos trabajábamos con compañías americanas y éramos representantes de las compañías americanas entonces para que cree que porque ahora es pastor ha sido no sabe lo que está hablando ¿no? mi hermano mis cuatro hermanos conmigo fuimos a escuelas privadas yo hablo francés italiano inglés antes de venir aquí y también portugués y eso no se lo voy diciendo a la gente porque dicen no pero Dios para poder usar a un hombre tiene que destruirlo traerlo a un país hacerlo lavar platos porque cuando eres demasiado creído vas a sufrir cuando piensas que eres la última chupada del mango vas a sufrir y por eso Dios nos está diciendo humíllese porque tu nariz más cercana al piso te va a doler menos la caída y por eso la Biblia dice que el que se eleva ¿qué va a pasar? por eso predico esto te quiero evitar el dolor que yo pasé ¿y qué pasó con todo ese dinero? ¿dónde está? o sea Dios puede bendecir a una persona puede bendecir a una familia y de un día para otro se cae todo y se cayó un montón de dinero ¿y qué te vas a comer? ¿los ladrillos de tu casa? ¿y sabes cómo se cayó? en su angustia el hombre buscará a Dios le vino a mi padre un cáncer generalizado a sus huesos empezó en su próstata e hizo metástasis a sus huesos tenía tanto amor al dinero que aún muriéndose en su lecho de muerte sonaban los teléfonos de Brasil de una compañía que se llama Masaferro me acuerdo clarísimo trabajábamos con Chile con Brasil con los Estados Unidos y por eso yo vine a estudiar acá yo vine a estudiar acá mi padre me pagó mis estudios para venir a estudiar acá usted no lo sabe por eso hablan de nosotros sin saber de dónde venimos ¿ok? y y yo me humillé me importó un pepino yo ya no vivo como mi familia el dinero el amor al dinero los destruyó y destruyó a mis hermanos también tomábamos fumábamos teníamos más de una mujer y es que simplemente cuando no tienes la responsabilidad porque el dinero te viene fácil destruyes a tus hijos y no es la manera como Dios nos ha mandado a criarnos mi padre antes de morir me dijo yo me equivoqué debería haber pasado más tiempo con ustedes dos semanas después se fue y se fue con Cristo porque yo no tuve miedo de predicarle porque yo sabía que demonios existían le traje un video de la iglesia donde estaba ministrando a una muchacha mexicana que era bruja y le dije papá quiero que veas esto le dije quiero que veas esto no sé si se acuerdan que teníamos unos DVD chiquititos me llevé uno para Lima con un DVD de la grabación de lo que había pasado en la iglesia ¿cuántos se acuerdan de eso? de la muchacha que se manifestó y le dije papá quiero que veas esto si mi padre era muy leído se había leído como 500 libros tenía su propia biblioteca y ¿qué es eso papá? se había leído una colección me acuerdo la colección Ariel de Magia Exorcismo Hechicería eran 13 tomos me acuerdo verdes me acuerdo en mi biblioteca o sea mi papá sabía que era un demonio y cuando le mostré eso me dijo eso es un demonio le dije papá ¿y dónde vienen? del infierno le dije ¿a dónde vas tú? porque el médico ya te dijo que te vas no lo sé hijos ¿lo quieres saber? sí puedo enseñarte la palabra mientras tengas vida hay esperanza así que estuve todos esos días que estuve y antes de regresarme a Canadá predicándole a mi padre a sus pies con cáncer generalizado me explicó la doctora cuál era el problema que sus huesos estaban como cartón entonces tenían que bañarlo por días de una sola posición no se podía mover ¿te imaginas que no te puedas mover por 7 días? y levantaba su cabeza y me decía hijo no puedo más le pregunté a la doctora aquí mi doctora una musulmana le dije mira mi padre está con cáncer a los huesos dijo ¿habrá algo que se le pueda conseguir? me dijo no hay nada para el dolor mi padre no quería que le dieran morfina porque la morfina lo iba a dormir y él quería estar despierto porque se sentía culpable porque no había pasado tiempo con sus hijos se había se había ocupado solamente en hacer dinero y dinero y pisó el engaño de la riqueza tal como lo dice la Biblia por eso yo no vivo de la misma manera y no me interesó nada preferí empezar de nuevo lavar platos y después bueno Dios me levantó igual y no meterme con mujeres que solamente te piden y 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 yo gracias a Dios por mi esposa y la verdad 100 puntos la amo por eso ella quizá ni lo sabe pero yo no podría soportar una mujer que te está pidiendo todo el tiempo y cómprame carro y cómprame casa caprichosito insoportable porque yo sabía que tenía que hacer un trabajo para Cristo y gracias a Dios ella me siguió estoy muy agradecido con Dios y con ella por eso mi hermano le cuento esto que usted no sabía de mí para que usted lo sepa y Cristo usa los desechados del mundo ¿sabe por qué me usó a mí? porque podría haber muchos indígenas en mi casa pero yo era un desechado del mundo estaba hecho pedazos en mi interior y no quería darle lugar a Dios que me sanara porque pensé que porque había plata porque habíamos ido a escuelas italianas privadas porque mis hermanos fueron a estudiar a la universidad esto y el otro mi hermana estudió en la universidad de Lima mi hermano también y yo vine a estudiar aquí y llegó un día en que tuve que decir yo doy todo por basura por amor a Cristo el único día en que se dieron cuenta es que cuando fuimos invitados por la familia de Romina y Guillermo a la casa del padre en la playa llegaron unos italianos y yo le hablé en italiano y él me miró ¡Chul! ¿Y sabes por qué hice eso? porque la gente te mira y te basurea porque no sabe quién eres y mejor porque es importante que la gente te dé el valor por el testimonio que le das de Cristo no por lo que tú le dices que eres o que sabes y yo prefiero que me respeten como pastor y si no me respeto el problema suyo igual lo voy a respetar porque Dios lo ama a que la gente se acerque a uno porque tiene plata y si la gente se acercaba a mi padre yo no tengo plata tengo lo suficiente y le he pedido lo suficiente a Dios para poder hacer la obra de Dios y nos suple gracias a Dios ya tenemos cuenta en el Perú y la gente sigue viniendo y sigue aportando y sigue dando y yo les agradezco tremendamente como iglesia aquí porque una iglesia pequeña ha sostenido una obra que ha sido nueva ahora y está creciendo y tenemos campaña en septiembre y eso ha sido por usted los otros seguirán sacando la mano ¿sabe por qué? porque no tienen la misma idea del trabajo que se está haciendo allá le estaba contando a Adam de lo que es entrar donde está el río de Huaycán cuando sale una muchacha drogadicta con un bebé todo picoteado en la mano toda drogada el dinero que usted dio y usted ayudó en esta iglesia ese dinero levantó otra iglesia que hoy está dándole de comer a la gente está pagando su instrucción hoy nosotros estamos pagándole escuela a gente con lo que se hizo aquí para los que minimizan lo que hacemos acá ignorantes no tienen la menor idea son agrandados me hacen recordar a mi familia y eso a mí me da mucha cólera cuando veo gente así y si usted es así arrepiéntase porque esta pequeña iglesia está dando lugar a una iglesia mucho más grande y lo que Dios nos ha hablado va a ser mucho más grande y gloria a Dios yo no lo hice solamente fui obediente ¿comprende? entonces hay ciertas características Juan 15 8 usted es discípulo bueno vamos a verlo en el espejo de la palabra usted es discípulo si usted es cristiano si en mi país no sé acá pero en mi país todo el mundo te dice si yo soy cristiano yo leo el domingo a la iglesia ah si 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 yo creo en Cristo leo la Biblia ah si quien dice que leer la Biblia te va a salvar es poner por obras lo que dice la palabra de Dios Juan 15 8 mira lo que dice está en rojo o sea que esto lo dijo Jesús 15 8 cuando producen mucho fruto y conmigo mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi padre no me conteste usted tiene mucho fruto no me conteste pero empiece a dar o sea ser discípulo no es opcional y ser un verdadero discípulo tiene que ver con fruto no es ir a la iglesia no es ayudar a pastor gracias no es diezmar no es ofrendar eso es parte estamos de acuerdo lo voy a leer de nuevo dice eso su Biblia porque a lo mejor estoy leyendo la Biblia mormona Juan 15 8 mire esto y esto son lo mismo y si usted no se está viendo en lo que acabamos de leer usted tiene un problema usted vive una vida de fariseo y cree algo que no es pero cuáles las buenas nuevas y que usted está vivo todavía mientras hay vida y esperanza y si usted no lo es no estoy diciendo que lo sea yo no lo voy a juzgar por eso le dije no me diga nada usted analícelo pero si usted es realmente un discípulo aquí Juan 15 8 le dice algo bien interesante cuando producen mucho fruto ¿quién lo produce? yo ¿quién lo produce? usted usted demuestran que son mis verdaderos discípulos ¿por qué dicen verdaderos discípulos? porque hay gente que se hace llamar discípulos pero no lo son y hay que demostrarlo ¿cómo lo vas a demostrar? bueno primero ahora pastor ¿pero cómo ¿cómo doy fruto? bueno primero necesitas el fruto del espíritu por consiguiente si estás preocupado en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu nunca vas a ir a buscar a entrar en tu habitación buscar a Dios y decir Espíritu Santo yo te quiero conocer te pido que hagas fruto en mí y entonces viene el fruto en ti por el arrepentimiento porque Dios nunca se va a acercar a alguien que vive pecado salvo a través de la palabra y las predicas ¿cómo se convertirán si nadie les predica? discípulo multitud dos cosas diferentes después predicamos a las multitudes y los que quieren ser discípulos decimos hey tengo que ser discípulo hey tengo que disipularte usted viene si usted no viene no hay problema ¿triste? sí yo oro que usted venga que hayan cambios en nosotros profundos ¿ok? entonces son muchos frutos usted necesita conocer al Espíritu Santo ah el Espíritu Santo es ese cuando la gente tiembla pastor cuando la gente habla en lengua pastor no señor el Espíritu Santo fue enviado a usted lo envió Jesús y lo envió para que usted lo conociera él se fue y reemplazó su presencia por decirlo así aunque el Espíritu Santo es Cristo también por el Espíritu Santo quien tú necesitas tener amistad y llamarlo y pedirle perdón por las cosas que haces o dejas de hacer porque también es pecado dejar de hacer cosas ¿sabías tú? ¿ok? nos has contado como pecado entonces ¿qué pasa? Dios no te viene a condenar Jesús no vino a condenarte yo no te estoy predicando esto para que te sientas condenado te estoy predicando esto para que hagas algo porque no lo estás haciendo ¿cuántos dicen amén? ¿qué es dar muchos frutos? Juan 15 5 dar muchos frutos es permanecer en Cristo es imposible ir a una iglesia una vez y a otra y saltar a la otra iglesia y saltar a la otra porque el pastor de ella sí me gusta como predica porque él no es tan malo como el pastor Vidal que predica la verdad me hace sentir mal cuando predica ¿quién te ha dicho que la Biblia te hace sentir bien? una buena predica te va a mover el piso porque si no te mueve el piso tú no vas a cambiar eso es discipulado es pastor con oveja ¡eh! muévase haga algo eso es pastorado no es lo permisible de hoy yo amo a las ovejitas y se paran en la puerta los pastores ¿cómo está? le amamos en el Señor ¿cómo me llamo? no sabe ¿cómo vas a amar a alguien que no sabe ni cómo se llama? eso es hipocresía pariseísmo pastoral y no quieren que te vayas por el tema del dinero mira si aquí tendríamos que salir de ese lugar yo seguiría predicando el Evangelio te aseguro no hemos parado en 33 años mi hijo y mi esposa y yo y además Dios ya abrió otras puertas tres puertas más abrió la puerta de Guaycán la puerta de Miraflores y la puerta de Bilesa donde está Paolo ahora ¿usted cree que a nosotros nos falta el lugar donde está? se equivoca y si no lo hubieran Dios abriría las puertas porque estamos predicando su Evangelio es su plan no es un tema humano y mira lo que dice que es dar frutos dar frutos permitir que el Espíritu Santo cuando lo busques cuando dejes de hacer las cosas del mundo cuando vivas con un pie afuera y otro adentro que te preocupa mal los perfumes los zapatos y el carro y la pompa y la gente de dinero ya estuve ahí hermano crecí en toda la mata de los italianos en Lima ahí estaban los rebeños los berizos ahí estaban todos los narcos del Perú ahí estaban todos venían con plata con carros con pistolas también y algunos de los padres de ellos los encontraban muertos allá abajo en la playa en la costanera en Lima pero eran los señores del tiempo o sea que si usted no sabe lo que es yo le agradezco tener un padre que me enseñó a comer en la esquina como me llevó a los mejores restaurantes que curioso es lo que Pablo enseña Pablo sabía comer en la cárcel como sabía comer en los mejores restaurantes podía vivir en opulencia como podría vivir en la necesidad por eso a mí no me preocupa ir a Huaycán a tragarme el polvo a tener que lidiar con la brujería y la gente no me preocupa porque Dios lo va preparando a uno lo está preparando a usted mire lo que dice 15.5 ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas ¿quién es la vid? ¿qué es la vid? es la ramita que trae las bolitas de la uva ese es Jesús y usted es la rama ¿qué dice Jesús? ¿está en rojo? ¿sí? ¿quién está hablando ahí? ciertamente yo soy la vid el fruto de la vid las uvitas y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto ¿cuál es la clave? permanecer en Cristo ¿y cómo permaneces en Cristo sin ir a una iglesia? si es la iglesia en la institución que Jesús dejó ¿cómo lo haces? ¿quiere que se lo vuelva a leer? ¿está claro? pero mire lo que dice ahí ciertamente yo soy la vid Jesús dijo yo soy la vid yo soy la ramita con las uvas y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos son dos cosas no es que vaya a la iglesia sí puedes tú permanecer en Cristo en su iglesia pero Él no está en ti ¿cómo sé que no está en ti? porque no das frutos no hay cambios en ti no te pareces a Él te pareces al Chavo del Ocho a Angelina Jolie te pareces a toda la gente de afuera a la Shakira pero a Cristo no te pareces al Brad Pitt pero a Cristo no te pareces a Messi pero a Cristo no te pareces ¿comprende la diferencia? los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí di conmigo separados de mí no pueden hacer nada por eso era un error de mi familia detestar las cosas de Dios y ponerse a hacer dinero con Black & Decker y scraperles porque si tú hubieses quedado con Cristo hubieses levantado un imperio mayor en Cristo como hacen los judíos hoy hacen toda la plata del mundo pero el día a partir del día viernes ya empiezan a caminar acá y ellos no son dueños de una tiendecita allá son dueños de todo el Costco tienen más plata que la mayoría de hispanos juntos pero el día sábado están en su sinagoga los primeros y porque viven bajo la ley no tocan ni siquiera metal por consiguiente no pueden manejar y se van caminando a 15 bajo cero ¿los has visto? en el área judía para que veas cuánto ellos aman a Dios lamentablemente bueno no lamentablemente porque va a haber salvación en Sion dice la Biblia o sea que judío que Dios usó para sanar a mi esposa era un judío mesiánico o sea que decir que la iglesia somos nosotros no, no, no es mentira falso ahí hay un pueblo que porque hace cinco pesos al mes ya ay no voy el domingo a trabajar ya no voy a la iglesia ya no voy a trabajar para Dios no señor es una mentira mentira del diablo profunda no se deje engañar hermano denle la mano al que está al lado suyo no se deje engañar aquí habló Jesús dicho sea de paso 15.5 ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca ya hice plata ya no voy a la iglesia bueno es desechado y como una rama inútil se va a secar te encuentras con gente que estuvo en las iglesias cantando tocados por el Espíritu Santo los encuentras y encuentras como encontramos a esa muchacha me acuerdo en un parque cuando fuimos le dije Jesús te quiere hacer libre pero a mí me gusta hacer lo que hago pastor es brujería muchacha a mí me gusta es más voy a hacer cositas contra ustedes le dije ¿no te diste cuenta quién te tocó cuando entraste por la puerta? ¿cómo se llama el Espíritu que te dieron? ¿sabe lo que me dijo la bruja? Espíritu de poder le dije o sea tu Espíritu de poder fue tocado por el Espíritu de Dios de poder te tiró al piso me acuerdo clarísimo y fanfarronamente me vienes a decir que el Espíritu guía un demonio que se hace llamar Espíritu de poder es más fuerte que mi Dios le dije mi hijita cuéntele a su novio que está durmiendo con una bruja antes que le pase toda la basura que usted trae mi padre y mi madre eran brujos me dijo y tenía dos amigas que practicaban brujería conmigo una se suicidó y la otra está en un hospital psiquiátrico le dije la tercera quiero ser tú porque juegan juegan con la brujería ¿no? creen que es un juego oye los demonios no juegan mi hermano ¿usted cree que yo estoy jugando? la mayoría de pastores yo hubiese tirado la toalla estando en en una iglesia tan pequeña porque estaban preocupados en el dinero y dice yo soy pastor yo tengo documentos que dicen que soy pastor tengo dos coberturas yo perfectamente me puedo ir con Paolo y decirle oye dile a tu pastor que Dios soy pastor con él y me consigue un trabajo pero yo no voy a hacer eso yo voy a hacer lo que Dios me manda a mí a hacer ¿cómo crees que Paolo entró allá? igual yo hago lo que Dios dice que debo hacer dijo de los escombros de esta iglesia ¿cuántos se acuerdan de eso? voy a levantar otra iglesia y ya no hay iglesia en el Perú ahorita ¿cómo se llama la iglesia del Perú? ¿sabes cuál es el nombre de la iglesia del Perú? The Prayer House Perú Dios cumple cuando tú haces su voluntad Dios habla y de los escombros de esta iglesia después del COVID y todos los problemas que tuvimos entramos en un proceso de aprendizaje y Dios nos dijo voy a levantar otra iglesia y lo hizo sí señor y va a seguir creciendo y usted va a ser bendecido por eso y gloria a Dios por eso para los que hablan y no saben me sugiero que empiece a bendecir que es lo que Jesús espera que haga Juan 15 5 otra vez el 6 el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca ¿quiere seguir viniendo a la iglesia sin ser discípulo? hágalo todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego ¿qué es lo que va a hacer Dios con aquellos que tienen doble ánimo? los va a agarrar como ramas inútiles y los va a tirar a un fuego ¿lo dice tu palabra? sí la mía sí 7 si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes hoy en día la mayoría de gente que va a la iglesia no conoce la Biblia y mucho menos van a permanecer las palabras de Dios en ellos si no conocen la Biblia y queremos disipularlos y queremos enseñarles la palabra pero no conocen la palabra de Dios y por eso no le pueden predicar a nadie pero aquí Jesús dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y se les será concedido cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi Padre yo le hago una pregunta ¿cuántos frutos tiene usted? no me conteste ¿te dio cuenta hermano? por eso estamos acá ¿qué hago? me voy a sentir mal y me voy a golpear el pecho por mi culpa por mi culpa hoy que sea un día de cambio usted ¿sabe qué pastor? decirle a mi esposo a mi esposa mira ¿sabes qué? voy a empezar a buscar a Dios no me molestes necesito estar metido en mi cuarto entra en su habitación llame al Espíritu Santo ponga música humíllese llame al pecado por su nombre a mí cuando alguien me dice yo no tengo pecado no sé qué pecado ¿sabe lo que dice la Biblia? que le haces a Dios mentiroso cuando dices eso ¿por qué? porque la Biblia dice por cuanto todos pecamos ¿cómo es que yo siendo pastor sé cuál es mi pecado? y usted no sabe qué arrogancia yo sé cuál es mi pecado no vivo en pecado ¿y cómo es que usted no sabe? sea antes Dios veraz dice la Biblia y el hombre mentiroso deje de mentir hermano que los hermanos van a entrar humíllese diga al Espíritu Santo te quiero conocer perdona mi arrogancia dobles rodillas ¿y qué va a empezar a suceder? lo que empezó a suceder en mi familia Gisela y yo estábamos a punto del divorcio mi familia era un desastre mi hijo estaba creciendo con un padre hostil y una madre con temas también que ya te los contará a ella pero un día le dije Gisela ¿sabes qué? yo no me voy al infierno yo voy a buscar a ese Dios y ella lo dijo una vez en una predica en Lima dijo algo que yo admiré es que por más que teníamos problemas él no dejaba de servir a Dios eso es lo que es liderazgo y yo no he dejado ni lo voy a dejar de hacer porque eso ha traído beneficio a mi esposa ha traído beneficio a mi vida ha traído beneficio a mi hijo no somos perfectos no me vaya a confundir sin embargo la vara que Jesús pone dice sean perfectos ¿cuántos saben que la Biblia dice eso? o sea tampoco critique porque Dios espera que usted suba a un nivel de perfección hasta que todos lleguen a la altura que el varón perfecto hermano yo estaba allá ahora estoy aquí por eso puedo ser pastor en el país de los ciegos el tuerto es rey voy a avanzar y voy a tener que seguir esto la próxima semana características de un verdadero disipulado de un verdadero discípulo la persona que quiere ser disipulada está dispuesta a renunciar y dejar atrás algunas actividades de menos importancia dime una cosa le hago una pregunta ¿qué es más importante su vida secular o la vida en Cristo? ¿estás seguro? ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si perderá su alma? ¿o qué dará como rescate por su alma? ¿qué le va a dar a Dios? ¿mercedes-benz? ¿y él lo va a recibir? le va a decir no, era mío no era tuyo o sea disfruta de la bendición de Dios Dios va a bendecir a la iglesia yo estoy esperando que Dios me siga me ha bendecido tremendamente lo que la iglesia está recibiendo en el Perú es una tremenda bendición sé que el diablo no va a seguir haciendo problemas pero Dios va a tomar cuidado mira discípulo tiene claro sus objetivos y metas si tu meta es hacer plata tú estás sirviendo mamón no a Cristo haz plata y sirve a Cristo como hacen los judíos ¿ok? característica de un discípulo es puntual característica de un discípulo es responsable en lo que se compromete su sí es sí su no es no allá en mi país el sí no significa absolutamente nada nada sí voy a estar ahí no están sí voy a traer no están cuidado eso le va a traer maldición lo dice la Biblia es puntual no llega una media hora después una hora después he tenido gente en la iglesia que me llamaba tres horas después ¿dónde está pastor? yo en mi cama ¿y tú? pastor quedamos quedamos hace tres horas compadre yo no espero a nadie ¿sabes por qué? porque Dios espera que aprendamos a manejar bien el tiempo porque los tiempos son malos hermano si hay un tiempo que hay que manejar bien los tiempos es el tiempo hoy es responsable en lo que se compromete encuentra un equilibrio en lo que hace sin descuidar otros aspectos papá estaba haciendo plata haciendo plata haciendo plata haciendo plata no sabía para qué sus hijos estaban en drogas en drogas él hacía plata y nosotros nos la gastábamos en carros en mujeres en drogas es absurdo ¿no? encuentra un equilibrio en lo que hace sin descuidar otros aspectos tiene automotivación si el pastor no te levanta tú no te levantas dime una cosa yo siempre le pregunto a mi esposa ¿y cuál ha sido la motivación de mi esposa y la mía de Pablo para servir a Dios? ¿quién nos da cuerda? pues hay gente ¡ay pastor! Cristo me tocó el día siguiente tengo una papa aplastada en el piso ¿qué le pasó? ¿por qué no se motivan? porque no buscan a Dios porque el mayor motivador para esto se llama Cristo a través del Espíritu Santo ¿quién nos motiva a nosotros? ¿por qué no ves a mi esposa toda deprimida? mi marido está en el Perú ¿qué pasó? ¿qué le voy a predicar? ¿a Paolo lo ves predicar así? tampoco allá como hay razón todavía ahora está como pez en el agua ahora predica en inglés recuerda que Paolo nació aquí gloria a Dios por el español que Dios le ha dado tiene automotivación la motivación que te da el Espíritu Santo él es el dinamos él es la fuerza a través del Espíritu Santo evita procrastinar ya mañana oro y el próximo año termino mi carrera no sea tonto cuando Dios le abra las puertas entre por esa puerta podría estar perdiendo toda la bendición que Dios le quiere dar ¿sabe lo que Dios me dijo a mí una vez? estaba yo limpiando los pisos y los baños del aeropuerto de Toronto y Dios trajo al manager general del edificio del aeropuerto el manager general del aeropuerto en el terminal 3 de aquí Pearson International y me vino a buscar a mí mientras yo limpiaba unos baños y me dijo Ernesto yo estoy buscando un foreman y necesito que tú seas mi foreman y yo le dije ojalá que lo encuentre me dijo Ernesto yo necesito que tú seas mi foreman y yo bien espiritual bien religioso bien cristiano en el tiempo voy a orarlo o sea Dios dice yo quiero que seas cabeza y no cola yo estaba limpiando baños y el excremento de otra gente y la sangre de otra gente y Dios me quería levantar y yo voy a orarlo me fui a la iglesia y gracias a Dios por las iglesias donde Dios habla y cuando pasé al frente porque yo pasaba a ser ministrado todo el tiempo aprendí que si Dios me empieza a tocar van a empezar a haber cambios si yo le empiezo a pedir a Dios y dijo que la imposición de manos que es el premisterio te transmite dones te transmite el toque te da palabras de Dios porque Dios usa los labios de otros para hablarte si es que es Dios obviamente me paré y vino un hombre que no sabía nada que no sabía ni siquiera que yo trabajaba en el aeropuerto y me dijo cuando yo te quiero bendecir tú eres tu peor enemigo no era el diablo era yo con mis propios temores echaba de culpa al amigo a la amiga al tío al tío y Dios me estaba abriendo puertas para mi futuro y fui me arrepentí y le dije a Dios dame otra vez la oportunidad que ese hombre me vuelva a buscar a mí si tú fuiste porque me diste una palabra en la iglesia vuélvelo a traer pero te cuento que para que ese hombre viniera del terminal 3 tenía que pasar por un túnel debajo donde estaban los aviones e irse al lugar donde yo estaba trabajando que se llamaba el satélite y ese hombre vino lo vi llegar vino y me dijo y Ernesto le dije cuando empezamos le dije dame la oportunidad tengo que ir a Brasil me fui a Brasil regresé y empecé a trabajar como forma en el aeropuerto terminé siendo asistente de manager en el aeropuerto terminé a 3 por 10 años si usted me dice que Dios no lo bendice sí pero él abre puertas y cuando usted no entra por esas puertas a veces somos tontos y yo fui un tonto de esos tontos religiosos voy a orar voy a orar crees que Dios que iba a seguir limpiando el exclemento de otros y Dios no me iba a levantar no ahora yo tenía 25 empleados que limpiaban el exclemento de otros porque Dios quiere levantarte y él lo hizo sí pero también cuando me llamó y me dijo necesitas salir de iglesia deja y yo dejé todo y también la gente vino porque la gente te va a influenciar pero te va a influenciar para mal y si tú te dejas influenciar por la gente para decisiones que dependen de tu futuro eres un tonto me di cuenta que todo el mundo quería ser supervisor del aeropuerto que todo el mundo quería ser uniforme tenía mi pase tenía mi propio carro y lo parqueaba en el parqueo del aeropuerto es otra cosa que la gente no sabe y por qué Dios me quería bendecir porque yo estaba acostumbrado a ser bendecido y le dije señor pero si yo vengo de una familia que siempre ha sido bendecida ¿me vas a mí dejar limpiando pisos? y baños y la sangre me acuerdo de una mujer que llegó de Vietnam me acuerdo clarísimo era prostituta y de pronto la querían regresar ¿sabe lo que hizo esa mujer? hay un lugar en el aeropuerto por lo si no lo saben que tiene un baño donde se ve lo que tú botas para ver la gente que trae drogas es todo blanco y eso transparente y la mujer dijo que si ella regresaba a su país la iban a matar así que no tuvo otra opción más que agarrarse a cabezazos contra la pared ya te imaginas cómo quedó esa pared llena de sangre y tuvieron que mandar al hospital y no regresar a su país esa sangre la limpié yo pero hasta aún eso Dios lo usa porque el día que estaba recibiendo liberación de Raúl no sé si se acuerdan botaba de todo y yo tenía su sangre y su baba en mi mano no era un problema para mí como alguno dice Dios me va a usar en liberación y empezaba la liberación y empezaron a vomitar ¡ay! ¿qué es esto? por favor ¿viste? una cosa es lo que tú piensas que eres y otra cosa es lo que Dios quiere hacer de ti y lo que somos realmente ahora no me preocupa si tienen sida si tienen lo que sea no vamos a hacer Dios tenga misericordia ¿ok? evite procrastinar usted solamente tiene una bala de vida no va a vivir eternamente y las cosas que usted deje de hacer ahora quizá no las logre mañana porque quizá no esté aquí no como algunos arrogantes que dicen ¡ay! yo voy a tener vida eterna aquí no sé nada usted quizá mañana no esté aquí yo quizá mañana no esté aquí no estoy profetizando no lo sé pero una cosa sí le voy a decir si usted vive como que usted sí va la Biblia le va el próximo año yo voy a ir y voy a invertir la Biblia le llama necio hoy yo cambié mi vocabulario necio por algo si Dios lo permite vamos a estar aquí el próximo domingo si Dios lo permite vamos a seguir abriendo iglesia si Dios lo permite porque puede que no lo permita y eso sin contar que tu amigo Putin apriete un botencito en cualquiera de estos días que estamos cerca no sé si se ha dado cuenta y usted sigue viviendo como que nada pasa creo que no se ha dado cuenta que ya pusieron un submarino en Cuba que Venezuela está al lado de su país y el mío y allá por México también se siguen moviendo los rusos ¿para qué creen que están haciendo eso? submarinos nucleares ¿sabe el alcance que tiene un submarino nuclear? ¿sabe cuánto de nuestros países puede destruir un submarino nuclear? ¿sabe que en el puerto de Chiang Kai en Lima han puesto ya los chinos un puerto entero de billones de dólares? ¿y sabe para qué? ¿sabe por qué se peleaba por las Malvinas? hermano estamos realmente rodeados por lobos hoy en día ahí le mandé un video a mi esposa ¿qué países serían serían los países seguros en caso de una guerra nuclear? ¿sabe lo que es una guerra nuclear? estudie un poco hermano a veces estamos tan preocupados en tonterías en las carteritas de marca en lo que realmente se importa ¿usted cree que su carterita de marca le va a servir si empieza a tocar botoncitos y empezar? yo le estoy sincero le dije a mi esposa y a mi hijo le dije mira si hay una guerra nuclear los primeros países que van a sufrir ¿quiénes son? estamos en este momento paraditos en uno de ellos porque ahorita están peleando por todo el norte de Canadá no sé si se ha dado cuenta y en cualquier momento que hay una guerra lo único que va a hacer es ¡pin! Canadá ¡pin! Estados Unidos ¿sabes cuál era los países más seguros de acuerdo a ese estudio? impresionante sur de Lima sur de Perú perdón Chile uno por el tema de la selva porque recuerde que un ataque nuclear trae lluvia nuclear esas cosas debería saber la iglesia la mayoría sabe que va a haber cataclismos ¿sabes lo que es un cataclismo? esta tierra se va a mover hermano ¿y qué vamos a hacer? ¿el muchachito va a dejar de jugar fútbol? no Dios dice sigue pero ocúpate de las cosas de Dios para que sepas que cuando empiezan a asustar las cosas no esté como tonto mira ¿qué pasó? tienes que la cuenta pero la Biblia dice que se viene ¿y qué le hace pensar que eso no va a cambiar su economía? ¿qué le hace pensar que la economía del mundo va a cambiar y su economía no va a pensar? ¿sabes que en los próximos tres años va a haber una transferencia de finanzas en el mundo y hay gente que se va a quedar sin nada porque vive de ahorros contamente? hermano los 100 dólares que tenías hace cuatro años ya no compran lo mismo ahora ¿no te has dado cuenta? eres más pobre ¿o sí? a ver ¿quiénes saben un poquito de economía? hace cuatro cinco años 100 dólares compraban lo que 100 dólares compran ahora eso quiere decir que tú has sido más pobre si tienes dinero ahora metido en efectivo ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? saquemos todo efectivo a mi hijo a invertir en real estate y no aquí ¿y qué pasaría si Putin se raya y mete aprieta su botoncito y mandan ¡pim! en medio de Canadá ¿y tu casa? ¿la podrías vender? ¿cuánto cuesta una casa en Venezuela ahorita? mil dólares con mil dólares compras una casa ¿cuánto costaba cuando en Venezuela una casa o un departamento cuando no habían los problemas con los rojos? ¿cuánto cuesta una casa ahorita en El Salvador? ¿cuánto costaba durante la guerra? o sea cualquier cambio que haya sobre la tierra va a afectar tus y por eso Dios no quiere que tengas tu confianza puesta en las finanzas porque entonces vas a sufrir ¿comprende eso? entonces tiene sentido no tiene que ver nada con la predica pero es importante que lo comprendas por eso necesitamos ser verdaderos discípulos déjese enseñar ¿ok? tiene automotivación evita procrastinar dejar las cosas para después mañana será mañana ya te salió barba y genera una rutina para lo que es más importante ¿por qué crees que yo me dedico solo a predicar? ¿tú crees que yo no me hubiera pudo quedar en el aeropuerto siendo supervisor si me ofrecieron ser supervisor del terminal 1 seis veces más grande y no me iban a pagar seis veces más con un uniforme más lindo a lo mejor mi propio saco de corbata y mi pasecito y yo ser supervisor y me iban a poner 25 empleados más llegan 50 ¿tengo capacidad para hacerlo? sí señor ¿no es lo que sí? si tuve capacidad para manejar 25 ¿puedo manejar 25 más? y sí qué lindo el uniforme ¿de qué me iba a servir? ¿de qué me iba a servir? de nada ahora si Dios me hubiese permitido estar ahí y servir lo hubiera hecho las dos cosas ¿ok? mire vamos a seguir la próxima semana con esto lo quiero dejarte con esto etimología del significado discípulo Lucas 14 25 mira habla de un apasionamiento hacia Jesús Lucas 14 25 dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo ¿qué está diciendo? que agarres a tu mamá patadas a tus hermanos también no, no, no está diciendo ¿quieres servir a Dios? ay no me voy a predicar porque mi madre y mis hijitos y mi esposa si hubiera dicho lo mismo no tendríamos iglesia en el Perú ahorita ¿y por qué se fue el pastor? pregúntale a Dios por qué se fue si donde manda capitán no manda marinero me preocupo un poco lo que usted tenga que decir gracias por sus oraciones y es que ahora por mí significado etimológico origen de la palabra discípulo el término discípulo representa la palabra del griego koiné que generalmente significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro alumno aprendiz el que aprende o que se deja enseñar los rebeldones en las iglesias no pueden ser discípulos porque no se dejan enseñar ya sabe más que el pastor ah ya y si tú sabes más el pastor ¿por qué no tiene más frutos que el pastor? la palabra disciplina también deriva de la palabra discípulos nadie puede ser dice entonces si una persona viene y por eso es lo que estoy empujando ahorita en el Perú porque la gente mi hija se resfrió y dije ah que bueno y usted también no pero la tengo que cuidar ¿por qué cree que Dios puso papá y mamá para cuidar a los hijos y empleada también en algunas casas mi hija le dio catarros ya no viene toda la familia ni el conejo ni el gato ni el ratón ni el puy nadie viene ya a la iglesia ¿tú crees que Pablo resfriado no iba a seguir predicando? Pablo me acaba de decir papá yo de niño estaba predicando con salmonella le dije mi hijito yo he estado mareado predicando en la iglesia allá Pablo en la cárcel seguía predicando adorando a Dios con cadenas y 20 mil soldados alrededor y hoy en día tengo catarros imagínate cuando venga la persecución real ¿vas a predicar a Jesús? I don't think so no creo la palabra disciplina también deriva del discipulus en el sentido del orden necesario para poder aprender para poder aprender necesitas un orden no es que a veces vienes a veces no vienes no aprendes nada ¿quién se va a poder graduar si va a la universidad un día sí un día no? ¿te van a dar tu diploma? no ¿y en Cristo? no es importante no, en Cristo no es importante Cristo es secundario mi salvación no es importante eso demuestra que tú vives en tu carne y que te vas a quedar y Jesús no quiere que te quedes a veces vengo a veces no a veces sí a veces no ¿qué has aprendido? nada ¿sabes por qué? en todos los años que conoces de Cristo nunca le predicaste a nadie ¿sabes por qué? porque nunca dejaste nunca permitiste ser que te hicieran discípulo ni nunca permitiste tener la disciplina que se necesita y el orden necesario para poder aprender ah pero para meterme en negocios para hacer plata y sí mi padre se levantó aún con los huesos que se le hacían pedazos o no el teléfono de Mazaperro y mi padre se levantó me acuerdo que Guillermo estaba en mi casa ahí en Lima y vio como mi papá y yo le estaba diciendo mi padre se está muriendo tiene cáncer vio como mi papá se levantó con todo el dolor de sus huesos para que tú veas el amor el dinero lo que puede hacer y contestó la llamada de Brasil y si se estaba muriendo de verdad eso me llamó muchísimo la atención si hubiese también tenido el amor al revés a Jesucristo también hubiese sucedido eso para el lado de Jesús ¿comprende? porque no se puede servir a mamón y a Cristo ¿comprende? le doy gracias a Dios por mi padre la gente se está hablando mal de su papá no señor hablar mal significa hablar algo que no es tú ves a Jesús dijo hipócritas es porque eran hipócritas y será mejor que lo escuchen y mejor que cambien porque si no no van a entrar por su hipocresía o sea Jesús no estaba insultando a nadie porque la Biblia dice que él nunca pecó yo tampoco lo estoy insultando a ti ni estoy hablando mal de mi padre mi padre era un excelente hombre el liderazgo en mi vida me lo dio mi padre y se lo he podido transmitir a mi hijo yo paso tiempo más tiempo que mi padre pasó conmigo con mi hijo y él viene y me pregunta me llama papá papá el otro papá el otro y eso me honra porque me dice que de todo lo malo que hice algo bueno hice ¿comprende? por sus frutos los conoceréis tarde o temprano las higueras a veces demoran o dan abrojos o malos frutos pero llega un momento en que esas higueras pueden dar buenos frutos hoy es tiempo de buenos frutos en mi familia estoy muy contento con eso estoy muy agradecido con Dios por eso hoy muy buenos frutos en la vida de mi esposa muy buenos frutos en la vida de mi hijo muy buenos frutos en mi vida gloria a Dios por eso porque yo solo lo que hice fue humillarme por eso es importante que usted entienda lo importante que es humillarse yo admití error en un mundo de disfraces yo también crecí en esa fiesta de disfraces hermano no se disfraces humíllese y Dios lo va a levantar y con esto los dejo el que discípulo es el que está impulsado a un aprendizaje esto no es si usted quiere usted pisa una iglesia y el pastor está ahí a impulsarlo a usted a ser discípulo usted no quiere le pone mala cara al pastor es problema suyo le va a decir ok no hay problema usted quiere ser discípulo si usted quiere ser discípulo usted quiere ser discípulo si con eso vamos a trabajar en la iglesia yo ya no pierdo mi tiempo con gente rebelde ya le dije a mi esposa no pierdas tu tiempo llamando a la gente que no quiere estar acá es su problema hemos tenido la presencia de Dios hemos tenido la presencia de Dios entre nosotros hemos levantado campañas si usted Adam que no tiene tiempo viniendo aquí y es obvio no habla español se ha dado cuenta del trabajo que hemos hecho y ha visto frutos como es que usted no se ha dado cuenta gloria a Dios se lo vuelvo a dar sinónimos de discípulo alumno estudiante prosélito seguidor di conmigo seguidor adepto pero sabe cuál es el antónimo de discípulo Mateo 12 30 se va a impresionar sabe cuál sinónimo es similitud en palabras lo que es un discípulo es un alumno usted es un alumno que bueno usted es un estudiante buen estudiante toma nota aprende o está metido en el teléfono no sé prosélito seguidor adepto o hay algo más importante que Dios bueno él le dio la vida por si acaso sabe cuál es el antónimo de discípulo adversario opuesto se lo demuestro con la palabra y eso está en el diccionario busque antónimo de discípulo y ahí va a encontrar que usted es un adversario cuando se opone al discipulado de Dios Mateo 12 30 nueva traducción viviente con eso lo voy a dejar se hizo a ver si la próxima semana sigo con esto mi hermano es impresionante lo encontró quien lo puede leer antónimo de discípulo adversario opuesto enemigo ¿cómo dice Sandrita? el que no está conmigo a mí se opone el que no está conmigo a mí se opone el que no trabaja conmigo en realidad trabaja sin el contra el que no trabaja conmigo el que no es discípulo realmente trabaja en mi contra por eso la iglesia es destruida por esta gente que trabaja en contra de Cristo que no saben lo que significa honrar yo hoy le estoy enseñando a la iglesia allá a honrar honrar no es besarle la manito al pastor honrar es respetar lo que hace y orar por ellos para que hagan un trabajo que es el sueño de Dios que las almas vengan a Cristo ok ahí los voy a dejar interesante ¿verdad? Mateo 12.30 vamos a orar por la gente espérate un segundito padre te damos gracias mis hermanos gracias por haber entrado con nosotros siga compartiendo las enseñanzas hermano yo sé que esto es pesado yo sé que esto duele pero el día que nos vayamos arriba usted va a decir gracias pastor por ser tampoco cobarde y decirme la verdad plena tal como lo dice Jesucristo yo los bendigo le doy gracias a Dios por ustedes padre gracias por los hermanos que hayan entrado padre si alguien está pasando necesidad te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mano poderosa sobre ellos yo los bendigo que el Señor tu presencia los bendiga y lo guarde haga resplandecer tu rostro sobre ellos y tengan en ti mucha pero mucha pero mucha paz que Dios los bendiga mis hermanos los amamos mucho